¡Una! 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 ¡Álvaro! 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 ¡Meterlas en la bolsa! ¡Las pelotas en la bolsa! En la bolsa las dos, las dos, las dos, las dos. ¿Cuánto va a ir? En mano de Iker, ahí estamos. Ahí todas. No presionamos, ¿vale, Faru? ¡Todas! ¡Mario! 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 La última vez que hay cambio de campo, perdió. ¡No a la luz, la luz! ¡Mario! ¡Mario! ¡Rafuera! ¡A los ritmos! ¡Ayúdanos, control! ¡Fuera! ¡Vamos, vamos, Loriel! ¡Fuera! ¡Vamos, Loriel! ¡Muy bien! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, Loriel! ¡Dejad que salgue! ¡Fuera! ¡Y adelante, ¡y adelante! ¡Venga, Julián! se me han escapado pero estoy en la localizada está en aquella esquina ya la he visto está en aquella esquina está en aquella esquina y 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 ¡Vamos! 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 ¡Solta el centro! ¡Corre! ¡Másala! ¡Vento! ¡Vento! ¡Vente el milenio! ¡Vamos a los hermanos! ¡Peleamos! ¡Vamos! ¡Venga! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!